Yo creo que lo último que se pierde en la vida es la esperanza. Hoy Sergio Fajardo, con la ayuda de todos, ha inscrito su candidatura a casi un millón de firmas y eso nos hace muy felices, porque ese es un paso indispensable para la coalición. Pero llevamos un año conversando y no hemos logrado llegar a un acuerdo sobre el mecanismo para escoger un candidato único. Jorge Enrique y yo estamos listos para ir a una consulta en marzo, que ustedes, por voto, escojan al mejor de los tres, y al que gane lo apoyamos con toda felicidad. No hemos logrado convencer a Sergio de este tema, todavía hay muchas dudas, y como no tenemos ese acuerdo sobre el mecanismo, tampoco hemos logrado concretar el acuerdo problemático. Pero nos quedan diez días, la esperanza es lo último que se pierde, y yo le pido a toda la gente que con ideas, con buena energía, con innovación, nos ayuden en estos diez días a concretar el tema del mecanismo, que destrabado eso, se destraba el programa. Yo puse esta mañana que estoy triste que nos faltan diez días y no hemos concretado la coalición, así que se llegó el momento de tomar decisión. Eso es todo lo que está pasando. Y hoy, primero de diciembre, no tenemos un acuerdo sobre el mecanismo para seleccionar el candidato, y tenemos hasta el 11 de diciembre para anunciar si hay una coalición. De manera que yo lo que hago es decir, vamos bien, hemos ganado mucho, Sergio inscribió su candidatura, Jorge Enrique ya tiene la base del polo, yo del verde, hay decenas de candidatos y candidatas al Congreso listos para renovar ese sitio. Nos quedan diez días para concretar, acabamos el mayor y mejor esfuerzo por concretar esta coalición Colombia, que yo sé que causa mucha ilusión. Hemos logrado ya muchas cosas, nos quedan las últimas dos, hagamos un acuerdo. Lo que no hemos llegado es a un acuerdo sobre el mecanismo. Entonces, no llegamos a un acuerdo y no llegamos al acuerdo. Entonces, hombre, queremos mucho, tenemos mucha voluntad, mucha decisión de construir la coalición, pero no tenemos un acuerdo. Entonces, nos quedan diez días. Entonces, toca que la voluntad se concreta en decisiones, no hay caminos fáciles. En toda opción hay pros y hay contras, pero tenemos que, con los pros y contras, tomar una decisión, no dejar morir esta coalición, concretar el mecanismo. Yo tengo cada vez más y mejores argumentos de por qué debe ser una coalición que, por voto popular, la gente es cual, el candidato en marzo, cuesta cero pesos, le da legitimidad democrática, todo el mundo participa, al que gane arranca con una votación muy importante, con mucha legitimidad. Pero bueno, nos quedan diez días para llegar a un acuerdo. Ya tenemos tres candidaturas, ya Sergio escribió la suya, ya tenemos un enorme ánimo, muchas ideas cuestas, mucha ilusión. Toca completar.